Hace un par de años el Ministerio de Turismo de la Nación propuso que para las empresas en Argentina, las pequeñas y medianas empresas, tuviesen la posibilidad de ofrecer en un programa de promoción de calidad todo lo que es un sistema de gestión organizacional. Bueno, ¿cuál es la idea? Así como existen las normas ISO, que son normas de calidad y todo eso, que por ahí se hace un poco difícil para calificar para las pequeñas empresas, le propone a las pequeñas empresas tener también la posibilidad de ofrecer un respaldo de calidad en los servicios. Entonces, bueno, nosotros y varias empresas de acá de San Rafael, hoy 12 somos las empresas que calificamos, entramos en este programa, nos empezamos a capacitar, se empezó a capacitar a todo el personal y hacer los cambios respectivos, porque lógicamente cuando empezás a hablar de calidad ya empezás a hablar en otros términos, ya empezás a ofrecer dentro de lo que vos ofrecés algo mejor, vas mejorando, no tanto, es decir, por ejemplo, en cuanto a la manera de presentar los servicios. Así que bueno, nosotros gracias a Dios pudimos calificar, después de un trabajo arduo de dos años, como te digo, de capacitaciones, de trabajo en grupo, de, bueno, trabajar carpetas y demás, hacer cambios inclusive a nivel estructural, edilicio y demás, poder tener hoy a disposición de quien venga a Bequia Terra un servicio de calidad en todos los servicios. Toda la línea de servicios ofrece una calidad diferente, en cuanto a la atención al público, en cuanto a la calidad de los productos, en cuanto a detalles que a veces por ahí se escapan, pero que a la gente con buen criterio no se le escapan. Esa es la idea, nos pone muy contentos.